Día 16 El pan de vida Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron ¡Rabí, ¿cuándo llegaste acá? En verdad les digo Ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse No porque hayan visto señales No trabajen por lo que perece Sino por el alimento que permanece para la vida eterna Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre Porque Dios el Padre ha puesto su sello en él ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios Que crean en el que Él ha enviado ¿Qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto Como está escrito Les dio a comer pan del cielo En verdad les digo No fue Moisés que les dio el pan del cielo Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo Porque el pan que Dios da Es el que ha bajado del cielo Y da vida al mundo Yo soy el pan de la vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed Ya les dije que aunque me han visto Ustedes no creen Todo lo que el Padre me da vendrá a mí Y al que viene a mí De ningún modo lo echaré fuera Porque he descendido del cielo No para ser mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y la voluntad del que me ha enviado Es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado Sino que es para que los resucite en el día final La voluntad de mi Padre es Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él Tenga vida eterna Y yo mismo lo resucitaré en el día final Por eso los judíos murmuraban de Él Porque había dicho Yo soy el pan que descendió del cielo Este hombre Él es Jesús El hijo de José Que conocemos Nosotros conocemos a su padre y a su madre Y como es que ahora dice Yo he descendido del cielo Dejen de murmurar entre sí Nadie puede venir a mí Si el padre que me envió No lo trae hacia mí Y lo resucitaré en el día final Los profetas dicen Todos serán enseñados por Dios Todo el que escucha y aprende del Padre Viene a mí No es que alguno haya visto al Padre Sino aquel que es de Dios Él ha visto al Padre En verdad les digo El que cree Tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto Y murieron Este es el pan que ha descendido del cielo Para que el que coma de él no muera Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo El que come de este pan vivirá para siempre El pan que yo daré Es mi carne Y lo daré por la vida del mundo Los judíos discutían entre sí ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? En verdad les digo Que si no comen la carne del Hijo del Hombre Y beben su sangre No tienen vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el día final Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi sangre y bebe mi sangre Vive en mí Y yo vivo en él El padre que vive me envió Y yo vivo por el padre Asimismo el que me come Él también vivirá por mí Este es El pan que descendió del cielo No como el maná que los padres comieron y murieron El que come este pan Vivirá para siempre Esto dijo Jesús cuando enseñaba en la sinagoga en Capernaum ¿Por qué buscaban a Jesús las multitudes? ¿Qué promesas les hizo Jesús? ¿Por qué la gente murmura? ¿Qué esperanza me está dando Jesús aquí? Mostrándome en la suite La imagen pues La imagen de Dios Elomnio La imagen La imagen La imagen La imagen La imagen